Música Pero como quiera yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Hay tres camiones que yo quiero a darte Pa' que se moja, contento todos los meses No te asmoja, estoy ready for subarte Tranquila que yo sé que tú a veces La otra vez en la playa te borra Te hace feliz en 60 veces ¡Hey! 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 ¡Ay, vale! ¡Roma más frío! ¡Te loco, te loco! Como unos borrachos bailando en la playa Si tienes tal oye, si tienes tal oye Tú llevas rato mirando y mirando Vengate mejor, vengate mejor Esas llamas se hablan de la batería Llega el colpadón, llega el colpadón ¡Hey! Y tú no, yo sé que es Romeo Yo le voy a hacer nada ¿A dónde le voy a hacer todo? No, 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 no con la manita arriba empuja, empuja empuja, empuja esto pues no ha salido como borracha bailando en la valla sintiendo el color, sintiendo el color y me barrando, mirando y mirando végate mejor, végate mejor no es la batería lleno con el balón, lleno con el balón lo voy a hacer en el rodeo yo le voy hasta el tobodón le voy hasta el tobodón eso es duro méteme la presión presión pechugo y pechuga es lo mío ay mi madre y que viva si achote y que viva si achote